Música Estamos con Alejo Melo, para de todo un poco. Bueno Ale, ¿cuántas veces le pegaste así? ¿Cuántas veces la metiste? La verdad que muy contento, que se vio que pudo entrar y la verdad que estoy muy contento con el número. A ver, se cambió mucho la mentalidad desde el principio del año a lo que es ahora, porque la verdad que a pesar de haber recibido ese primer gol, ese golpazo que le dio Almirante, pudieron dar la vuelta acá en casa con la gente. Sí, la verdad que el grupo está muy bien anímicamente, sabemos que estamos todos juntos y sabemos que podemos sacar adelante todos los partidos y pudimos sacarlo adelante arrancando en la ventaja. A ver, le ganaron a un equipo que viene muy bien en el campeonato, que está peleando por el primer puesto y la verdad que tanto vos como otros chicos han demostrado que están a la altura. Sí, sabemos que ellos eran los punteros del campeonato, pero sabemos que le podemos jugar igual a cualquiera y la verdad que es muy contento. Contame un poco qué se te pasó por la cabeza cuando te quedó la pelota ahí, son segundos, pero contame cómo viviste ese jugador. Nada, la verdad que es una locura, se me cruzó mi familia y todos ellos que son los que están atrás mío siempre, que me vienen mancando hace mucho tiempo y la verdad que es muy lindo todo. Muchas gracias. Toto, anímicamente cómo está el vestuario después de esta importantísima victoria. No, la verdad que el grupo siempre anímicamente muy bien, siempre que no estaba lleno malo, estuvimos ahí abajo, el grupo supo sacarlo adelante y la verdad que anímicamente estamos todos muy bien. Con esta victoria ya se concluyen las chances de un hipotético partido de desempate por la promoción. Sí, sabíamos que era un partido importante y que teníamos que sumar de a tres, más que nada porque los de abajo estaban sumando y creo que todos los partidos que vengan por delante también vamos a buscarlo hasta pronto. ¿A quién le dedicaste el corazón que hiciste? Nada, mi familia, todos los que están acá afuera esperándome, que son los que siempre me van a cambiar. Gracias, Toto. Gracias.